Bueno, hoy es un día, es súper especial porque estamos en un Fashion Week, llamémoslo así, donde María del Mar y Jimena Castillo se unen, dos diseñadoras caleñas, María del Mar con su ropa, con sus carteras y yo con la parte de accesorios. Definitivamente es Colombia, por lo menos la mía es las indígenas, son las que trabajan con mis accesorios, son las que hacen todo hecho a mano, con sus manos artesanales, con sus manos laboriosas y detrás de esto hay un intento de verdad de preservar esa cultura precolombina y eso es lo que también estoy exportando. Acabé de llegar de Nueva York, en la cual mostré también la colección y fue un éxito total. Las boutiques les gustó muchísimo todo lo hecho a mano y eso es lo que quiero mostrar, ese Colombia afuera internacionalmente. Bueno, el tipo de accesorio definitivamente es todo hecho a mano por artesanos colombianos, todo tiene baño en oro, que eso también le da un plus y en vez de ser un accesorio lo volvemos una joya artesanal y eso es lo más lindo que hay porque es la elaboración a mano que todo el mundo le gusta, en vez de mirar la parte como asiática, lo chino, que todo es hecho a mano, esto es definitivamente el corazón de Colombia en una joya. Bueno, definitivamente Instagram es nuestro mejor medio de comunicación que pueda mostrar la colección, después de este lanzamiento vamos a mostrarlas en vivo. Bueno, mira, María del Mar lleva una trayectoria muy grande en todo, a través de la vida y comencé hace muchos años con mis colecciones de ropa, vestí varias reinas a Cartagena por el Valle, y estuve con todos los diseñadores colombianos. Me retiré hace como unos 10 años, me dediqué un poco más a la empresa familiar y hace cuatro años decidí volver haciéndole un homenaje a Colombia y creé las mochilas May. Bueno, la vida en rosa o la vida en rosa, primero tiene un ADN que es mi esencia, porque a María del Mar como diseñadora le fascina ponerse sombreros, flores, o sea, lo que no se pone la gente yo me lo pongo siempre. A Jime, a quien admiro mucho, lleva muchos años trabajando con sus cosas, además trae una colección bellísima, tiene varios estilos, ya ha estado conmigo en varias pasarelas, y se complementan con unas cosas muy bellas de Jimena y también de Carmen Elvira, que es una maestra en el tema de las flores y esas flores son de ella, de Carmen Elvira Varona. Pues mira, nosotros ya estamos muy fuertes en Instagram, la marca se llama M.I. May y bueno, aquí estamos para dar todo por esta ciudad a quien quiero mucho y es una colección que para el mundo muy bella porque también es el lanzamiento internacional de la marca hoy.